Todos, 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 tendremos que por lo menos tener el conocimiento teórico de lo que estamos sucediendo. Si alguien más quiere brincar al conocimiento práctico, lo podemos hacer, pero es importante que toda la gente que está aquí sepa lo que estamos haciendo y más importante, porque lo hacemos. ¡Muchas gracias! ¡Éxito! Los subastadores, los subastadores, los subastadores. ¡Gracias!